...Kyle, pasamos de la música a la actividad teatral y vamos a hablar de una obra que se va a presentar el próximo sábado en el Teatro San Nicolás, a las 20.30 horas, que es La Casa de Bernarda Alba. A propósito de eso, las tenemos, mejor dicho, a Adriana Vergara, que es actriz, Fabiana Aguilar, también actriz, y aparte a una de las integrantes de la producción, hablamos de Amalia Leguizamo. Si es que no te acentúe mal el apellido, ah, me dice que ok, ok. Buen día, chicas, gracias por venir. Buen día, muchas gracias a ustedes por el espacio. Me alegro que estén acá y, por otra parte, que nos cuenten por qué este sábado esta función es la única, se van a repetir, ya estuvieron y demás. Bueno, en realidad venimos haciendo una gira. Bien. Estuvimos en otras ciudades. Sí. Y estuvimos en Rosario, estuvimos en Ramallo, estuvimos en La Emilia, en Villa Constitución. Bueno, hicimos una función en el Teatro acá en San Nicolás también. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el 25 de mayo. Ah, bien. Hace poquito. Ese fue el estreno. Sí. Y este, la de ahora, del 21, va a ser el cierre. Sí. Del año, espero. Bien, bien, bien. ¿Y qué expectativas tienen, chicas? Volver a mostrar la obra que es hermosa. Por favor, acercate así. Perdón. Sí. Volver a mostrar la obra que es hermosa. Sí. Que fue en Evolución Continua, que cuenta la historia de una familia absorbida por el luto continuo. Sí. Es de Federico García Lorca, es una de las obras maestras de Federico García Lorca. Y bueno, y el elenco creo que hace una buena contención para la obra. Sí. ¿Cuántos artistas vemos en el escenario? Somos diez. Diez. Diez personas. Diez mujeres. Diez mujeres. Ah, bien. Porque, claro, porque es la historia de mujeres sin hombres. Bien. Que muy malagrosamente nos llevamos todas bien. Sí. El ahora no, ¿eh? El ahora no. Bueno, pero detrás del telón son todas, se llevan bien. Detalle no menor, porque vieron que dicen que los lugares donde hay muchas mujeres suele haber conflicto. Ah, sí, sí. Acá no. Sí, no, pero este no es el caso. Claro, llegaron a... Por eso digo milagrosamente. Sí. En cuanto a producción, manejar a diez mujeres en escena. ¿También la producción íntegramente femenina? Eh, no, bueno, la realidad es que el director, bueno, Jere Chungo. Sí. Y también están Ramiro Lacomba, que me acompaña a mí en la producción, y Guillermina McCormack, que está en la asistencia de dirección. Bueno, la verdad que igualmente producirlas a ellas no, o sea, nos hacen el laburo muy fácil. Son todas muy genias, muy grosas, pudieron acatar todo muy fácil, todo muy genuino. Y a nosotros nos hicieron, la verdad, un trabajo bárbaro, porque no, la verdad que no nos tenemos que esforzar mucho para producirlas, digamos. Claro. Bueno, ¿por qué ir a ver teatro de artistas locales? Sí, porque los artistas locales las remamos mucho. Te lo has escuchado mil veces a esta. Sí, en la rama de la música, en la rama del cine también. De todo, de la danza, de la composición, del teatro, y esta es una obra clásica, y es una obra de texto. Es una obra difícil de llevar, difícil de comprender, pero creo que la hacemos muy bien, la hacemos muy fácil, y el director nos la hizo muy fácil. Fuimos muy bien dirigidas, con contención, con un entrenamiento personalizado, para que cada uno tomara el personaje que necesitaba tomar. Sí. Así que creo que para todas es un placer volver a mostrar esta obra. Bueno, ¿cuál es el estado de ánimo con el que ingresa el espectador? Seguramente es personal, muy personal de cada uno cuando va a ver la obra, pero cuando sale, la mayoría de los espectadores, ¿cómo salen? ¿Qué sensaciones creen ustedes que provocan en el espectador? Yo creo que sale emocionado de ver esa obra. Hay momentos donde se ríe, donde se llora, es un conjunto. Si bien es un drama, hay momentos donde genera un poco de risa. Más que nada, perdón, por la incomodidad, creo yo. Más que por ser momentos tan graciosos, digamos, sino que generan en el espectador, como que te interpela un poco, y como que no sabes para dónde disparar, y uno acude por ahí más a la risa. Sí. Es una forma de escape, digamos. Sí. Y, aparte de esto, ¿ustedes creen que el espectador puede llegar a sentirse identificado con alguna de las escenas de la obra, básicamente, en el tiempo de duración? ¿Cuánto es que dura más o menos? Y una hora, ¿no? Más o menos aproximadamente. Sí, una hora, diez. Me parece que, no sé si por la historia, porque es una historia de hace muchos años, del siglo XX, pero creo que por las personalidades, por el tipo de personalidades, de la madre, de la abuela, de las hijas, alguien en la familia es parecida a esa que está subida al escenario. Me parece que eso, más que la historia en sí, la historia es muy cruda, están de luto en continuo, luto continuo. Y hay una madre que ejerce presencia y autoridad implacable. Para que la vayan a ver. Sí. Bueno, chicas, algo que quieran agregar, que no les haya preguntado, que les gustaría contarle a la audiencia, para la invitación, obviamente, de este sábado, 21 de septiembre, a partir de las ocho y media de la noche, en el Teatro San Nicolás, están cerrando el año, dicen, con la obra, básicamente. Estamos cerrando el año. Así que, o la vemos este sábado, si no la vimos, o no la vemos hasta el año que viene, básicamente. Exactamente, creemos. Sí, en realidad todavía no hay fechas ni nada para el año que viene, creemos que por ahora es un cierre a un proceso de trabajo bastante duro, bastante arduo. ¿Cuándo comenzaron? Y en realidad, sí, lo que son los ensayos, arrancamos, tuvimos la primera reunión en febrero. Febrero. Pero bueno, nosotros estamos trabajando desde el año pasado. Claro. Diciembre del año pasado, brindamos feliz año nuevo y arrancamos. Sí. Y arrancamos. Así que, nada, están todos, todos invitados. Obviamente, en este momento tenemos beneficios dos por uno para profesores y estudiantes de la Escuela de Arte y del Profesorado de Lengua y Literatura. Así que, bueno, los esperamos. Dos por uno, entonces, para la gente de la Escuela de Arte y el Profesorado de Lengua y Literatura. No, yo quiero agregar que fue declarada de interés municipal. Detalle no menor. Claro, no menor, justamente. Bueno, chicas, espero que vaya mucha gente este próximo sábado al Teatro San Nicolás, ocho y media de la noche, la casa de Bernarda Alba. Varias mujeres en escena son diez. Para, bueno, salir emocionado, como ellas mismas lo dijeron. Adriana Vergara, actriz, también Fabiana Aguilar, actriz, y una de las integrantes de la producción, Amalia Leguizamo, que vinieron a los estudios de Radio Nova. Bueno, muchas gracias. Y si quieren contarnos algún rango de precios, más o menos, como para que uno ya vaya sabiendo, bueno, si voy con mi pareja, bueno, si voy solo, bueno, si voy... No sé si están en familia para los más chiquitos, pero por ahí si somos familias más grandes, de personas más grandes, sí podemos ir todos. Más o menos, ¿qué rango de precios? No, no exacto tampoco. Bueno, estamos más o menos entre los doce mil y ocho mil pesos los valores. Sí, arrancamos desde los ocho mil, diez mil y doce. Bueno. Encontrar sus entradas en el Teatro San Nicolás. En el horario de boletería, ¿tenés? Si no me equivoco, es de nueve a dieciocho, nueve a dieciocho horas. Sí, de dieciocho. De nueve a dieciocho en el Teatro San Nicolás, sí. Bueno, ¿algo más? No, que nos vayan a ver. Ah, bien, bien. Más que nada, sí, obviamente, bueno, si no la vieron, vayan porque no se la pueden perder. Pero si ya la vieron, también es una forma de por ahí encontrar otros detalles, otras cosas. Va a haber otras cositas agregadas y otras sorpresas. Este sábado, para quienes... No la sabemos ni nosotros. Para quienes no la vieron, para quienes ya la vieron, así que bueno, si ya lo hicieron, pueden volver a ir para seguir apoyando todo lo que es el arte local, que es un trabajo que hacemos solos, un trabajo independiente. Así que nada, que sigan apoyando. Solo una cosita, perdón, Amalia. San Nicolás se está moviendo en cuestión de arte mucho. Hay muchos gestores de arte que hacen mucho sacrificio para poner, apostar a una obra. Lleva mucha producción, mucho dinero y mucho trabajo, sin a veces tener ningún rédito. Por favor, pedimos a la ciudad de San Nicolás que apoye a los artistas locales. Sí, que nos acompañe. Que nos acompañe. Quería agregar algo a lo que decía Amalia, que por ahí, yo esto lo digo como espectadora, con total desconocimiento del trabajo que llevan adelante, sino como espectadora, ya sea de teatro, de cine o de cualquier obra de arte que uno pueda llegar a apreciar. Una primera vista, uno lo percibe de una manera, pero ya en una segunda oportunidad, uno tal vez, lo digo como espectadora, repito, descubre otras cosas que no vio la primera vez o lo percibe de otra manera porque el estado de ánimo es otro. Entonces, por eso creo que es importante que un espectador, si ya fue, pueda volver a ir y sentir tal vez cosas distintas, apreciar cosas que antes perdió de vista, por qué no. Y bueno, además me están diciendo que hay sorpresas, se va a encontrar con cosas nuevas. Sí, sí, por eso, acompáñennos. Bueno, chicas, muchísimas gracias, pueden ir a buscar la entrada, a comprar la entrada para la Casa de Bernarda Alba, este sábado 21 de septiembre van a estar en el Teatro San Nicolás a las 20.30 horas en la Boletería del Teatro de 8, de 9 a 18. De 9 a 18 pueden ir a comprar su entrada, de 8.000 a 12.000 pesos. Y perdón, pero por Platea Net también. Ah, también, bueno, bien, bien, es un detalle. Sí, un detalle no menor, porque muchas veces no tenemos tiempo, no tenemos ganas de venir en el horario a la Boletería del Teatro y lo podemos hacer desde casa. Bueno, chicas, muchas gracias y muchos éxitos para este próximo sábado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias por la invitación. Chau, chicas, muchas gracias. La Casa de Bernarda Alba, parte del elenco, acá en los estudios de Radio Nova, este sábado 21 de septiembre a las 8.30 de la noche. Oye, apostemos a los artistas locales y además una obra, si bien fueron bastante humildes para contarlo, tiene muy buena repercusión y muy buenas críticas de las personas que ya fueron a verlas. A verla, perdón. Vamos a hacer una pausa musical en la primera mañana de Radio Nova y venimos con más de la primera mañana. Desde San Nicolás, Radio Nova